Música La noche se oscurecía y podía ver Yo manejaba y yo amanecí Prendí las luces para leer Había un letero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y de furetar El carro se volvió hasta el fondo Fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo para poner y dio Debo también ser bueno para estar con mi amor Al fuerte a dar yo me saldí Por un momento no supéreme Al despertar y al carro corrí A mi comida a poder hallar Al ver me lloró y me dijo amor Allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte por favor que me voy Al fin me embrancé y me ha dado el sorio De ser de un sonrisa en mi brazo Quedó ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo para poner y dio Debo también ser bueno para estar con mi amor Ah, 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 ah ¡Vamos! ¡Y seguimos otra vez! ¡Vamos! ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué se fue? ¡Ay! ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Sí, sí, ¿por qué murió? ¿Por qué se fue? Porque el Señor me la gritó ¿Y por qué murió? ¡Ay! ¿Por qué murió? ¿Por qué se fue? Sí, ¿por qué se fue? ¿Y por qué murió? Ay, ¿por qué murió? ¿Por qué se fue? Porque el Señor me la quitó ¿Y por qué murió? Sí, ¿por qué murió? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y yo me decimos ¡Felicioso! 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 Música ¿Y por qué murió? ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué se fue? Ay, sí, ¿por qué se fue? ¿Y por qué murió? Ay, ¿por qué murió? ¿Por qué se fue? Porque el señor me la quitó ¿Y por qué murió? Ay, sí, ¿por qué la jodaná? ¿Por qué se fue? Ay, ¿por qué murió? Y porque murió Porque se fue Y porque murió Ah, ah, ah 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 Ah ¡Gracias!